Pisto no hemos tenido mucho de hace poco, pero ha habido pistilos, nos ha ido peor a veces que ya el piso en la bolsa y nos ha tocado que regresarnos y el hijo, pues ya se juega, así por así nomás. Pero en fin, lo tengo que ver. Ay, pues ahí pues. ¿Qué le hacían ustedes, un par de tórtolos? No, lo que pasa es que yo ando diciéndole la plaza. Ay, me van a salvarte. Perdón, pensé que ya le estaba hablando nomás. No, lo que pasa es que ahí estábamos platicando con, bueno ya veníamos con el hijítalo, diciéndole las muchas cosas que yo las quiero, las amo, demasiado y todo. A la chica salió cierto lo que yo les dije de lo de tórtolos. Algo así, algo así, pero ahí te compraríamos. Bueno, a comprar íbamos. Ah, comprar papas. ¿Y usted qué era haciendo aquí? ¿Y qué pasó? Comprar, bueno. Íbamos. Manda. Bueno. Sí, ando. Ah, pues ya dijo, ya venga, le quiero decir algo. Espérenme ahí, espérenme ahí. Trato vos de gente ya garruda. Dígame, ¿qué pasa? ¿Se acuerda? Ay. 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 Ay, ya estaba olvidando. No, pero ahorita se me está acordando. A mí no se me olvida. Y mire, ya les había prometido una cantidad. Después, les dijo que les iba a dar algo más. Sencillo. ¿Se acuerda? Sí, sí, yo me acuerdo. Entonces. Y este. Entonces yo, yo. Entonces yo le puedo pagar. Sí, pero. Y Juan. Yo tengo que buscar a Juan porque el trato lo hemos hecho los dos y le tenemos que cobrar. ¿Ah? Le tenemos que cobrar los dos a usted. ¿No quiere venir a cobrar, o? Jajaja. Esta hipota. Espérenme ahí. Ah. Ignorarlos vos. Ah, vaya. No, pero. No, espero que valga. Yo a buscarlo vos y a buscar a Juan vos y lo tengo que encontrar. ¿A quién va a ir a buscar? Bueno. Lo tengo que encontrar y así entre los dos le vamos a cobrar porque allí, aquel no va a decir, a ver cuánto le dio y usted solo esto me está dando. No. Allí él va a ver la cantidad que usted me va a dar. Y. Y eso lo vamos a remitar cada uno. Basta bien. Así es de que negocio, negocio. A mí no me interesa que ande con quien ande. Pero vas a ir a pagar y vamos a ir a un carajo. Sí, sí. Yo le puedo ir a pagar, pero me defiende por algo. Si sucede antes. Ah, yo no sé qué es lo que usted anda allí, pero que vamos y vamos a ir. Este. Basta bien. Déjamelo si quieres. Déjamelo. ¿Vive René con nosotros? Sí, voy a ir a hacer unas cositas. Vamos, sí. Venga. Vamos, pues. Que vaya. No les hago estorbo, sí. Pues la gran cantidad que se digan. Te podemos abandonar ahí. A mí no. A mí nunca me ha hecho estorbo. No. No sé. No es inconveniente que vaya porque si René no quiere que vaya. Ay, bella usted si él no quiere ir para la casa. Yo no te quiero que vaya. Es bella, ¿verdad? No, si quiere mejor no te dejo. Porque yo creo que tiene miedo. Mi papá, pues. Mi papá, pues. Si va a ser algo, haganlo rápido. Papá, me voy a estar. Yo no puedo. Ya tengo. Vamos. Vamos, pues. Ya estoy bien. Ya. Ahí está. Va, entonces. Póngase, ponga las pilas. Porque camine rápido. Va. Pero me lo entiendo. Ay, yo. Que lo van a defender. Yo ni tengo que estar en la izquierda. Ay, que bueno. Yo no voy a poder sentir. Es que yo te quiero tanto, tanto. Que no puedo detener mi gasto. Ay, quisiera morir. Me dio un buen cocazo. Y ahorita no quiero dejarme nada. Ay, yo no quiero por qué me hiciste esto. Yo te amo, Yari. Yo te amo. Ay, quema. Qué. Qué. Qué le pasa. Mi de Lo vengo buscando, tete, ¿qué es tío? ¿Dónde me fue? ¿Dónde me fue? ¿Y qué fue? ¡Bolo anda! ¡Bolo anda! ¡Bolo anda! ¡Bolo! ¿Y qué entonces? Va, que le fue mal con aquella bicha Yo le dije, pero con usted ¡No! Ay, mi muchacho Nunca pensé yo que lo iba a ver en estas fachas Pero usted sí que la canté Mira, pero ahorita Le traigo una sorpresa ¡Póngase virusco! ¡Póngase virusco! ¡No quiero! Le traigo una sorpresa Le traigo una sorpresa Algo que lo va a aliviar a usted y a mí ¿No quiere sorpresa? No quiere, ¿y entonces qué quiere? ¿Qué quiere entonces? Yo quiero irme de Cuilampa ¿Y qué quiere entonces? ¿Qué quiere entonces? Yo quiero irme ahorita Matarme Me de Cuilampa que hiciera raro Yo así lo quiero matarme Yo darme no lo quiero Verme aquí a mi fuera ahorita ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Mira pues! ¡Bolo! Ya le voy a ambar la cabeza en el pozo Espere ¡Levanten la cara pues! ¡Mira pues! Yo sé, ¿qué acuerdas? Yo le dije Mira, mira hijo Te dije Mira hijo Hace para decirlo ya Decirlo no quiero Porque escucha y cajua Yo le advertí hijo chulo Es que uno cuando se enamora Se enamora Se enamora y se va como piedra en poza Ey mire Es que no te llevas No la lleve pero así la agarraba Y ella me abrazaba Yo le decía Es que yo fui abusivo a los últimos Con razón se le corrió a la hipota Es que ella también me respondía Ay mi hija Ah, ¿a usted le llamaba entonces? Mire pues oígame pues Dice que no que se iban a acompañar pues Dice que no por eso me estaba despidiendo de mí No me digo eso No, no, ya no, ya no No, ya no, ya no Yo siento que lo estoy lastimando con lo que le estoy No esté sonando en mi camisa por cochino A usted le soporto unas cosas Porque en verdad, porque es mi querada Mire pues ¿Qué quiere pues? Voltee a ver por acá pues La sorpresa que le tengo ¿Qué pues? Va pues, voltee a ver pues ¿Qué pues? No, 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 no No hombre, no hombre Espérese pues Espérese Espérese Nosotros no vamos a pelear ahorita hombre Ey mam, cállese pues va No, cállese por la mañana No, yo voy a pagarle, venga No, no Oiga lo que le dije pues 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 Mira todo mi ruño Oiga, oiga Oiga Cállese mucho a chiquieres, oiga ¡Déjalo que hay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espérense! ¡Espérenme! ¡Mire todo loco! ¡Espérense! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Ay, tu puta! ¡Pásenlo hecho! ¡Ya estuve! ¡Ya hagas dentro de todo esto! ¡Mira, Juan! ¡Agua de agua! ¡Mira usted lo que es! ¡Páguenlo ni se va, mi amor! ¡Páguenlo ni se va! ¡Hasta mucho lo defendía! ¡Y si quieres lo dejo! ¡Que se le vaya! ¡Suéltelo! 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 ¡Qué malo! ¡Qué desgraciado! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡Venga, démenlo! ¡Némenlo! 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 ¡Qué desgraciado! ¡Ay! ¡Vuede, cuidado! ¡Suéltelo! ¡Déjenme! ¡Mi amor! la lleva y se pega ahí dale 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 pero te acuerdas que divertirte vaya déjelo Juan Juan vengase vámonos Dios te quería pegar gracias ya tú estén quietos yo estoy en lugar de banano venga que grande voy a apurar el pie venga venga si me puedo apagar no me voy no apágalo qué le dije yo me voy a apagar no me voy 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 qué desgracia Juan sabe que le voy a amarrar eso ve puchica yo traí esperanza de que los iba los iba a dar pinto pero por su culpa no nos dieron nada mire ve ay está contento ay está contento qué desgracia la suya Juan qué desgracia la suya Juan fíjate si me volviste puchica y qué vamos a hacer entonces Juan y así ahí está contento ahí está contento ahí está contento guapo pucho ya se va y hoy si 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 no va a llegar voy a ni. muchachos No, 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 no. Juan, venga. ¿Con quién voy a salir a trabajar ahora? Juan, venga, sí. No, 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 no. No, 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 no Señor, señor, yo tengo mis motivos, señor, solo que en él andaba a trabajar. Pues sí, pero por él llora. Yo le pongo a una mujer, o sea, por mí, no por él. Señor, yo lloro por usted también. Cuando usted me fue de la casa, yo lloré también. Ahí no lloró, como que eran además de cocodriles, o sea, como cachillón. ¿Ves? Pura mía, cabrón. ¡Juan, váyase! ¿Qué está llamando a hombre, René? René. Estoy vivo ahí. ¿Y qué tiene que se vaya, pues? ¿Y con quién voy a trabajar, pues? Porque nunca lo va a volver a ver y ese animal loco ya va a venir de regreso. ¿Y usted cree que se va? ¿Cree que va a venir, madre? Pero igual que usted. No pueden vivir sin él, sin usted, y usted sin él. No deje estar chillando por él. O vaya a buscarlo. Y se queda con él también. Mariela, usted no sabe, Mariela. No, con la Juana se quiere quedar. ¡Juan, vengase! ¡Juan, marídale! ¡Juan, vengase! ¿O usted es la Renata? ¿Ah? ¿Entrene? No. Deje estar chillando y voltea a ver cuando le hablo. ¿Qué, pues, Mariela? ¿Que deje estar chillando, hombre? Haga el capricho de lo que ella como a un hijo? Pura vieja, la hija. Pura vieja. ¿Y con quién voy a salir a trabajar, pues? Trabajar y no pasa que no es un hermano en pata, pues? Y tanto quiere quedarse con él. Quiere que con Juan vaya a buscarlo, siga chillando, el mal de chillón. Mariela. ¡Ay, quédese! Mariela, vengase. 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 Gracias por ver el video.